Las palmas, las palmas arriba Y el que no parla no se echó desodorante Con las palmas arriba y las palmas arriba Y esto que dice así Como levanta la mano todo lo que da ella Con las palmas arriba y las palmas arriba Y yo solo tú, te beso de ti No mira más, no mira más Hago un nuevo baño, si es donde estés Se me acerque y me haces salir contigo Contigo Es de quererte, es de dorarte Ya pasé de pena, poco de amarte Realizo mi vida Buena mi meta, junto a tu peligro Acércate aquí, me voy a vivir Ay, morirá Sin ti Morirá Bien 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 PlayStation Recuerdo Ecran En el topo de tu cargaría son La rígamos siempre en mi corazón En el topo de tu cargaría son La rígamos siempre en mi corazón La rígamos siempre en mi corazón